Abundan las novelas españolas contemporáneas sobre la guerra civil y la represión del régimen franquista y abundan también las novelas latinoamericanas sobre la represión de los regímenes militares de los años 70 y 80. En ambos casos podemos detectar una preferencia clara por la perspectiva de las víctimas y una pronunciada empatía con el sufrimiento de las mismas. Lo curioso es que la narrativa producida en el ámbito del Estado español sobre los movimientos militantes de la lucha antifranquista sea tan escasa, salvo en el caso de la literatura vasca. La literatura vasca tiene cierta tradición por tratar el movimiento militante y la lucha antifranquista, pero desde otra perspectiva, la del militante o ex-militante de ETA. En esta conferencia me pregunto, ¿cómo podemos explicar las diferencias en la distribución de temas y perspectivas en la narrativa sobre los movimientos militantes de los 70 en América Latina y España? ¿Y por qué es tan escasa la literatura sobre el movimiento antifranquista si la literatura sobre los movimientos populares durante el mismo periodo en América Latina es tan rica? ¿Y por qué la literatura que existe, la vasca sobre todo, se escribe desde otra perspectiva? Una hipótesis es que el discurso de la memoria cosmopolita, predominante en la literatura memorialística tanto del Estado español como de América Latina, que hace hincapié en la víctima individual y en la violación de los derechos humanos, no se adapta bien a la representación del movimiento militante del antifranquismo caracterizado por su compromiso político y sus valores colectivistas. Otra hipótesis es que ahora, al principio del siglo XXI, somos testigos de una deconstrucción de segundo grado de los modos narrativos de la memoria del pasado subyulentos y estamos ante la emergencia de otro paradigma discursivo como el relevo o relevo parcial del discurso de la memoria cosmopolita. Los discursos característicos del uso de la historia del alto modernismo, que opusieron el héroe al villano como el patrón narrativo preferido en la creación de identidades colectivas, fueron deconstruidos por el discurso de memoria del holocausto al conceder esta prevalencia a la mirada de la entidad desprestigiada y marginalizada del paradigma anterior, que es la víctima. Esa primera deconstrucción convirtió el eje del conflicto anteriormente comprendido como una relación entre héroes y villanos en una relación entre víctimas y victimarios. Dice Ángel Dureiro, From a messianic history laden with the promises of a better future, we have moved to a view of history as grievance. Concurrently, the focus is on the victims of history and no longer on the heroic figure or the warrior. La hipótesis es que la creciente cantidad de discursos sobre el pasado violento que se construyen desde el punto de vista del victimario, del delator y de testigos cómplices reconstruyen el patrón narrativo anterior, dejando de este modo paso a una reintroducción de categorías políticas, políticas y sociales, en muchos casos invisibles a los ojos del paradigma anterior. La novela de memoria cosmopolita sobre la guerra civil también es una novela de post-memoria. Lo es en el sentido de que la mayoría de las novelas están escritas por la generación de los nietos, incluso, en muchos casos, como intentos de narrar o imaginar las experiencias vividas por sus propios antecedentes reales o ficticios. Según Baer y Schneider, esta perspectiva familiar contribuye a poner énfasis en el sufrimiento individual vivido por este personaje, con lo cual el discurso representa una forma de olvido, porque la dimensión política vinculada con la práctica de este personaje en su propio contexto político y social, si no desaparece, se queda en el trasfondo. Y el propio marco de interpretación participa en este proceso de despolitización. La representación de los republicanos como víctimas y el foco en la violación de los derechos humanos conlleva efectos de despolitización. Como dice Antonio Gómez López Guiñones, When the political causes and histories of communists, socialists, anarchists, and other anti-capitalist historical figures against whom reprisas were committed are recoded into the language of human rights and its bedrock of basic entitlements, what we lose is the distinctiveness of those sinful political experiences that surpass by far the boundaries of what human rights allow. Si volvemos un momento en nuestra mirada hacia América Latina, la absoluta mayoría de las obras latinoamericanas también aplican la perspectiva de la víctima de la represión. Y tampoco hay que extrañarse demasiado porque en América Latina también se hace patente la influencia del transnacional del holocausto. La memoria del holocausto no tuvo una gran presencia directa en España, pero entró, según Joe Labaní, a través de la influencia transatlántica de los procesos de búsqueda relacionados con los desaparecidos en Argentina. Baer y Schneider afirman también en esa misma línea de reflexiones que las influencias transatlánticas en general y en el informe con ADEP argentino en especial han sido un factor decisivo para que el no pasarán antifascista haya sido reemplazado como icono del movimiento de la memoria histórica en la península por el never again del despolitizado discurso global de la memoria del holocausto. Terminamos este primer apartado concluyendo que no es de extrañar que el boom en los discursos sobre la guerra civil en España coincide con el boom en los discursos sobre las dictaturas militares en América Latina porque forman parte del mismo paradigma transnacional de memoria cosmopolita, un paradigma que además conlleva ciertos efectos de despolitización. Lo que en cambio sí es peculiar es la escasez de novelas españolas sobre la militancia antifranquista y los movimientos militantes posteriores del Estado español, es decir, sobre el mismo periodo que tanta ficción ha generado en América Latina. Entre las obras que yo he logrado encontrar sobre este periodo en España destacan La caída de Madrid y Crematorio de Chirves, El vano ayer de Isagrosa y El día de mañana de Ignacio Martínez de Pizón. Y llama la atención que en estas obras no encontramos la empatía con el sufrimiento de la víctima como la perspectiva predominante, sino una mirada multiperspectivista que en muchos casos incluye a las figuras políticamente incorrectas y desprestigiadas como la del arrepista y la del delator. Rafael Chirves logra en La caída de Madrid pintar una imagen del movimiento antifranquista trazada con pinceladas agudas y una focalización multiperspectivista que revela la importancia de las diferencias sociales dentro del movimiento y sus consecuencias para las futuras posibilidades de los distintos militantes. Mientras los militantes de origen obrero siguen siendo marginalizados y perseguidos, los estudiantes de familias acomodadas saben aprovecharse de las posibilidades que ofrece la transición controlada por el propio régimen. Y en crematorio se despliega el abismo intergeneracional que divide las experiencias de una amplia gama de personajes. Por un lado Rubén Bertomeo, el director de una empresa de construcción, arribista y colaborador del régimen, que se ha hecho rico gracias a favores y contactos. Y Ramón Colliado, el hombre que hizo los trabajos sucios por él. Y por otro lado tenemos al hermano de Rubén Bertomeo, Matías, un antiguo militante antifranquista que muere desilusionado y enfermo y con su muerte pone en marcha la acción. Junto a él encontramos la generación de los hijos del magnate, una variedad de personajes que no tienen ninguna idea de los procesos sociales que en el pasado han molteado a sus mayores. Focalizada desde el punto de vista de Rubén, la novela nos permite percibir cómo el mundo histórico aparece desde su perspectiva y cómo sus actos se pueden explicar, no justificar o perdonar, sino explicar y comprender desde este contexto. El mano ayer de Isaac Rosa, trada del personaje ficticio Julio Deniz, seudónimo preferido de Julio Cortázar, un profesor de universidad que se incinde de forma irónica a la viarta entre colaborador del antifranquismo estudiantil y delator. El texto cambia constantemente de registro genérico y apela al lector formar su propio juicio sobre el asunto, revelando así el carácter construido y subjetivo de la llamada memoria histórica. Y en el día de mañana, Ignacio Martínez de Pizón nos pinta el retrato del delator Justo Gil a través de una serie de testimonios de personajes con las que Gil ha tratado y colaborado y a los cuales ha traicionado y delatado a la policía a través de los años. Los testimonios relatan su historia desde la infancia cuando llega a Barcelona como un inmigrante pobre y además responsable de la madre enferma, pasando por sus actividades en el movimiento militante hasta sus últimos días como afiliado a la extrema derecha. La novela ofrece al lector una imagen de la sociedad española de los años 60, vista desde la perspectiva de los propios personajes que la vivieron, desde los activistas del movimiento antifranquista hasta la gente de policía que durante todos estos años mantuvo el contacto con Justo Gil y que llegó a tenerle cierto cariño. A través de los testimonios tan diversos, la novela permite al lector también en este caso comprender las condiciones sociales y las relaciones de poder de la sociedad contemporánea que pueden llevar a una persona a hacer lo que hizo Justo Gil con su vida y, vuelvo a insistir, sin justificar o perdonar en lo más mínimo. Creo que podemos afirmar que en estos ejemplos nos encontramos con una perspectiva que rompe el patrón narrativo derivado del discurso del holocausto. Hablando en términos teóricos, lo que tenemos a mano es el inicio, creo yo, de una deconstrucción de segundo grado del patrón narrativo donde la distinción moral entre buenos y malos se desvanece para dejar paso al interés por las condiciones semióticos y sociales que pueden facilitar o hasta cierto punto determinar la construcción de los marcos ético-políticos, de los juicios morales y de las acciones de los actores históricos y actuales. Existen seguramente más novelas, pero es llamativa la poca cantidad de novelas que se han escrito sobre los movimientos militantes de la lucha antifraquista comparando con la cantidad de literatura que se ha producido en España sobre la época de la guerra civil y la primera etapa del franquismo y con la literatura latinoamericana sobre la represión militar de los años 70 y 80. Existe una excepción que es la literatura vasca. La literatura vasca es una literatura menor en el sentido fijado por Téleuze y Coatéli. Según estos autores, las literaturas menores se caracterizan sobre todo por el compromiso político con el caso nacional y la adhesión a los valores colectivos. Pero a pesar de ser una literatura menor, se han producido más de 70 novelas desde que Ramón César Vitoria publicó 100 metros en 1976. Predominó durante los años 80 el experimentalismo y la reescritura mágica de topo y tradicionales como una reacción frente al incremento de la violencia tanto por parte de ETA como por parte del Estado español. Uvapáquac de Bernardo Achaga es probablemente el ejemplo más reconocido. Según María José Olacieregi, se caracteriza en cambio la literatura de los años 90 por una actitud más revista en el tratamiento del conflicto armado. Dice, la literatura vasca no presenta al menos hasta época muy reciente una tendencia tan clara a focalizar los hechos narrados desde el punto de vista de la víctima sino desde el punto de vista del victimario, el terrorista. Y es verdad que sobre todo desde el cambio de milenio ha emergido una variada serie de testimonios de víctimas de ETA. Un ejemplo destacado podría ser el tomo Vidas rotas, historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA. El libro consiste de una compilación de 38 testimonios de víctimas y familiares de asesinatos y actos de violencia de ETA desde 1960 hasta 2009, contados desde una perspectiva agresivamente anticonística. Resumiendo, podemos decir que hasta mediados del primer decenio del nuevo milenio predomina una perspectiva anticonística, quizás más matizada y reflexiva en el caso de las ficciones dedicadas a retratar la figura del victimario y más pronunciada en el caso de los testimonios de las víctimas. A partir de las negociaciones entre el gobierno socialista y ETA en 2009 y sobre todo a partir del alto de fuego de ETA en 2011 se ha empezado a enfocar la relación entre víctimas y victimarios de una forma distinta. Un ejemplar podría ser el tomo Nuestras guerras, relato sobre los conflictos vascos editado en 2014 por Miguel Ayerbe. El libro consiste de trece ficciones, breves, cuentos o fragmentos de novelas que tratan la cuestión de la lucha por la independencia del país vasco desde el inicio de la guerra civil española hasta el alto de fuego definitivo de 2011. Los relatos no sólo abordan la compleja relación entre víctimas y victimarios como un campo abierto de interpretación, también existe en el hecho de que el conflicto vasco no se deja comprender si no se estudia cómo se desarrolló la guerra civil española en el Valle Vasco y cómo la memoria cultural de este evento se ha desarrollado posteriormente en la región. Otro ejemplo de la nueva forma de contar la historia de la lucha armada a partir del inicio del proceso de paz es la autobiografía Lo difícil es perdonarse a sí mismo, matar el nombre de ETA y arrepentirse de amor por Indiaco Recarte, publicado en 2015. Recarte es un ex-ETARA, ex convicto ahora en libertad que cuenta su historia desde su afiliación a ETA a los 19 años hasta el presente pasando por los años de militancia y reclusión en diferentes cárceles. En 1992 mató a tres personas y herió a 21 con un coche bomba en Santander fue detenido y juzgado y pasó más de 20 años en la cárcel. Como indica el título, la visión que tiene Recarte de su propia vida es el de una persona profundamente arrepentida. Recarte aplica una perspectiva puramente individual a lo que él y sus compañeros de lucha en su tiempo comprendieron en términos colectivos y acusa no solamente a la organización armada de haberle seducido sino a toda la izquierda aversale por haber transmitido una ideología dogmática y colectivista en este caso nacionalista y por haber fomentado esa mitología vinculada a la lucha amada. La última obra vasca que quiero mencionar es la novela Twists publicada en 2011 por Alcascano. Es una obra docuficcional que vuelve sobre el caso real de los dos jóvenes militantes de ETA asesinados por Luskal en 1983, Laza y Zavala, en la novela llamado Soto y Siberio. La historia está narrada desde la actualidad por un narrador ficticio, Diego Lazcano que en la novela era un amigo de Soto y Siberio y que por aquellos años también participó en el secuestro y asesinato de una de las víctimas de ETA Como tal, es un victimario igual como lo fueron Soto y Siberio antes de convertirse en víctimas Pero esa zona gris que emana de la pareja de terroristas asesinados se extiende al mismo narrador cuando el lector hacia el final de la novela descubre que Diego Lazcano no solo es un narrador estratégico de la historia de Soto y Siberio sino el delator que, debido a su poca resistencia frente a la tortura de la policía facilitó a Luskal localizar a Soto y Siberio De esa forma, la novela se duza al lector y le obliga a ser testigo empático de algunos de los procesos sociales que pueden llevar a una persona a cometer actos tan despreciables como son el secuestro, el asesinato, la delación de sus amigos y el fraude Resumiendo, podemos decir que las obras mencionadas representan un desarrollo en la literatura vasca parecido, aunque un poco desfasado al desarrollo general de la literatura publicada en el resto del Estado español Después de un periodo de hegemonía del paradigma modernista prolongado por los valores colectivos vinculados al nacionalismo la perspectiva de la víctima ha aparecido en la narrativa vasca en consonancia con el desarrollo del proceso del alto de fuego Dentro de la vertiente de obras que toman como punto de partida el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas podemos observar una versión anticonística que es vidas rotas y otra versión más cosmopolita donde los conflictos sociales quedan despolitizados por el enfoque puramente individual que es lo difícil es perdonarse Finalmente, la novela de Alex Cascano vuelve a poner en tela de juicios los conflictos sociales y las cuestiones políticas a través de lo que hemos convenido a llamar la deconstrucción de segundo grado Una forma de conclusión La importante influencia del cosmopolitismo en la izquierda occidental puede considerarse un reflejo en negativo del pensamiento neoliberal hegemónico desde hace la caída del muro de Berlín Como han demostrado de forma magistral Erich Kerstin y Imbres Schiemann el concepto de la globalización se instaló al final de la Guerra Fría como paradigma hegemónico de comprensión para los procesos económicos, políticos, sociales y culturales a escala mundial y llegó a sustituir el concepto del capitalismo que se había empleado hasta entonces para caracterizar esta misma dinámica La diferencia entre uno y otro paradigma de conceptualización el capitalismo frente a la globalización es que el concepto del capitalismo hace referencia a un determinado sistema que pertenece a una época determinada lo cual implica que tenga principio y fin y que existen alternativas posibles mientras el otro, la globalización, no lo hace El concepto de globalización no se refiere a un sistema a una etapa histórica determinada sino a los procesos de desarrollo de los medios de comunicación lo cual significa que la globalización no tiene ni principio ni final y que es imposible imaginarse una alternativa y como el capitalismo neoliberal a partir del final de la Guerra Fría se ha conceptualizado a través del paradigma de la globalización la izquierda occidental se ha visto forzada a articular su estrategia alternativa dentro de este paradigma que tiene como fundamento ideológico la libertad individual en sentido económico y político Visto así, podemos entender el cosmopolitismo como la estrategia política de una izquierda paralizada por la hegemonía neoliberal y los discursos sobre la globalización En vez de insistir en cambios de sistema y valores colectivos se limita a la defensa de los derechos humanos dentro del marco de las instituciones del parlamentarismo democrático y occidental Es en este sentido significativo que Antonio Gómez López Quiñones afirme que el significante maestro, the master signifier, de todo el debate sobre la memoria histórica haya sido la noción de democracia es decir, es este concepto el que ha sido clave para enmarcar y contextualizar el diálogo sobre el pasado el término que pre-provisiona todo el debate de un sentido común Y Stephanie Golob, al tratar el asunto de la justicia transicional en España o la falta de la misma afirma en la misma dirección que Alongside the hegemonic discourse of empire of late internationalized neoliberal capitalism there is developed a parallel discourse that is hegemonic within a coexisting globalized rights based liberal community of state and non-state actors centered on spreading and enforcing the set of norms and practices I have called transitional justice culture Eso quiere decir que se ha producido un cambio en la orientación política por parte de la izquierda occidental desde una postura claramente anticapitalista y colectivista hacia un cosmopolitismo basado en el paradigma de los derechos humanos dentro de un marco legal de comprensión caracterizado por las instituciones democráticas y este cambio ha tenido como consecuencia que la manera en que se conceptualiza lo político ha cambiado Lo dicen de forma muy acertada Susana Nerotsky y Gavin Schmidt cuando afirman que con la llegada de la democracia a España las estrategias de acción colectiva se convirtieron lentamente en algo del pasado mientras lo político iba a ser vinculado con la actuación dentro de las instituciones establecidas Dice The public space for political action during the Franco regime es decir, la acción política en forma de organización sindical huelgas y movilizaciones de masas gave way to an institutionalized form of political representation that delegitimized direct collective action La acción colectiva y la perspectiva colectivista de un futuro socialista fueron pilares fundamentales en la manera de comprender el mundo para el movimiento militante de los años 60 y 70 Estos mitos que acabamos de hablar en la primera sesión Mi hipótesis, por tanto plantea que la predominación del neoliberalismo hegemónico desde la mitad de los 80 hasta nuestros días en el mundo occidental y su sombra izquierdista del cosmopolitismo son los factores que han impedido la creación de narraciones que toman como punto de partida la visión de los movimientos militantes La excepción es la literatura vasca donde sobrevivió durante cierto tiempo la perspectiva colectivista en forma de nacionalismo étnico y el independentismo Y es por eso que yo pregunté si habíais tenido algunas reflexiones desde cuáles son los mitos que a través de los cuales estamos mirando el pasado hoy día Tenemos desde luego inicios creo yo de un cambio emergente Como queda señalado por entre otros Richard Cronshaw se puede observar un incremento en la cantidad de obras que incluyen una mirada empática a la figura del victimario Obras que en el caso español también incluyen las figuras del delator del testigo cómplice y el arvista Estas obras rompen con el modo hegemónico que focaliza los conflictos del pasado desde la perspectiva de la víctima y desempeñan de esa forma lo que hemos convenido de llamar una deconstrucción de segundo grado del patrón narrativo hegemónico La perspectiva multiperspectivista que aporta permite comprender los actos más aborrecibles como resultado de determinados procesos sociales y políticos sin excusar o perdonar y da como resultado una repolitización de la relación del pasado con el presente sin necesariamente adaptar la misma postura política de los actores históricos muchas gracias para la atención gracias aplausos gracias 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 aplausos gracias gracias ¡Gracias!